En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lujerito mañanero ilumina mi sendero, el lujerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando con mi cuatrico. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo detrás de cámara de Nati. En la responsabilidad de las imágenes está Ronald Díaz, a su lado en el audio Kelly Ernesto, Ernesto Colina. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy, 3 de diciembre de 2020, vamos a conversar ustedes y nosotros con el candidato a la Asamblea Nacional por el partido COPEI, Raúl Chirinos. Visto, Raúl Chirinos, maestro, va a estar con nosotros en el segmento de entrevistas. Vamos a ver qué nos cuenta la historia, según Vinicio Romero Martínez. Nos dice que el 3 de diciembre de 1796 llega a La Guaira en calidad de prisionero Juan Bautista Picornel, quien quería implantar la República de España tomando como modelo a Francia. Y por eso lo detuvieron. Un día como hoy, 3 de diciembre de 1830, el doctor Próspero Reverén emite, pues, el tercer boletín sobre la salud de Simón Bolívar. Dice, la noche pasada fue un poco más tranquila, pero siempre con la tos y los mismos esputos. 3 de diciembre de 1854, es fusilado en Arequipa, Perú, el prócer venezolano José Trinidad Morán, precisamente en el aniversario de la famosa batalla de Corpa Huayca, en la que el oficial tocuyano se cubrió de gloria. El 3 de diciembre de 1879, el presidente Guzmán Blanco decreta la publicación de las memorias de Daniel Florencio Oliari, oficial irlandés de tan valioso servicio a la causa americana que le merecieron ser elegido por Bolívar como uno de sus edecanes. El 3 de diciembre de 1989, se realizan en Venezuela las primeras elecciones regionales para elegir en forma nominal y directa los gobernadores, alcaldes y concejales. 3 de diciembre de 1990, en la primera entrega por parte del Gobierno de México del Premio Internacional de Ciencia y Tecnología, obtiene el galardón el científico venezolano Jacinto Convite. El presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, entregó el premio a Jacinto Convite. Y el santoral para hoy, 3 de diciembre, hoy es día de los santos Francisco, Javier, Lucio, Claudio, Casiano, Eloy e Hilaria. ¿Hilaria? No sé, no sé, Hilario, sí, hay varios. Saludos para todos ellos y recuerdo para los que ya partieron. Eloy, Eloy Tarazona, Andrés Eloy Méndez, Andrés Eloy Blanco también, por supuesto. Casiano, no conozco a nadie. Claudio, Claudio García y Claudia, la de Colombia. También es día de Lucio, el que siempre nombro porque no recuerdo a otro, Lucio Bueno. Javier, Javier Bertel, Javier Vargas, Javier Petit, mi hermano. Hay unos cuantos, Javier, Francisco, todos los Francisco Colina que conozco, porque son varios o que conocí, ya varios también han partido de este mundo terna. Esto es Desayuno de Noticias, vamos a ir con nuestros patrocinantes, los que siguen allí con nosotros. Vamos, Kelly y Ernesto, los patrocinantes. Hortalizas Mi Pueblito, Hortalizas Mi Pueblito en la puerta, Maravén. Allí está Hortalizas Mi Pueblito con la fruta que tú necesites. Lo tiene Hortalizas Mi Pueblito con el sello de calidad de Antonio Meléndez. ¿Quieres cambur? Sí, que necesitas las zanahorias, las manzanas, las peras, todo bien pesadito allí, bien limpiecito, bien bonito en Hortalizas Mi Pueblito. En la avenida Yarvides, allí pegadito a Inversiones Búfalo, diagonal al supermercado, el popular de la puerta. Ahí está Hortalizas Mi Pueblito que llegó, señores, para auxiliar a mi gente de la puerta, Maravén. Eso es Hortalizas Mi Pueblito. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social. En esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando, y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección, avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Proquisú, son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas y señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquisú, diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Proquisú. No, no te engañamos, no señor, en Proquisú, lo mejor. Se fundieron, sé que no es fácil señor, pero diga por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Douglas te espera allí con el antibacterial en Multicentro Plaza, claro que sí. Vamos a buscar los titulares de los periódicos. Por un momento nos habíamos quedado sin internet. Ahora sí, volvemos a tener señal. Y comenzamos con últimas noticias, últimas noticias en su página web. A ver qué nos tiene hoy, 3 de diciembre de 2020. Rodríguez, vamos a lograr mantener el liderazgo de nuestro presidente. El candidato dijo que el mensaje, con el voto debe ser poderoso, por el futuro y la soberanía. Arreaza dice que la oposición extremista está feliz de ser nómina de la CIA. Delsi Rodríguez, quedan cuatro días para salir a votar y cumplirle a Venezuela. Repito, dijo Delsi Rodríguez, vicepresidenta de la República. Veamos el Universal, a ver qué tiene el Universal. Venezuela registra 446 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. La entidad con mayor número de casos es el Estado Zulia. Indira Alfonso, más de 200 expertos internacionales observarán las elecciones este domingo. Los leones dejaron en el terreno a los tiburones de la Guaira. Inaten miente a la suspensión de vuelos nacionales e internacionales. Vamos a buscar los titulares de El Nacional. Hoy, 3 de diciembre de 2020. A ver qué tiene en su página web. El Nacional. A ver, Aznar, la comunidad internacional no debe permitir que el régimen de Maduro se estabilice, dice Aznar. La NBA anuncia que 48 jugadores dieron positivo al COVID-19. Hay un trabajo en el Nacional, dice, ¿cuándo deja de ser contagioso un enfermo de COVID-19? Unión Europea busca coordinar posiciones sobre Venezuela con el gobierno de Biden. Conseguieron prisión domiciliaria a Alex Satt. Y vamos a buscar líder en deportes. A ver qué nos tiene el líder en deportes. Hoy, 3 de diciembre de 2020. Amarista y los Tigres obligaron a Caribes. Águilas blanqueó a Cardenales. Hit de Oro coronó el triunfo de los Leones del Caracas. Bravo se barrió a Magallanes en la doble cartelera. Jairo Díaz seguirá con los Rockies un año más. Orioles pactan con Joel Merzánchez por un año. Y Tom Lasorda sale de Cuidados Intensivos. Eduardo Rodríguez evitó el arbitraje y pactó por 8.3 millones de dólares. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a buscar un portal falconiano. Y lo hacemos con la mañana digital. ¿Qué nos tiene la mañana digital? La mañana digital sube la curva de contagios de coronavirus en el país este 2 de diciembre. Herencia millonaria de Maradona incluye empresas venezolanas según marca. Afectados por lluvias aún no reciben ayuda en Tucacas. Una venezolana que en tres meses pasó de vender frutas en su pueblo a dirigir una orquesta en París. Historia bonita, ¿no? Hoy se reciben los equipos y materiales de votación en el municipio de Falcón. Terminal de Pueblo Nuevo ya está funcionando. Y reactivan planta potabilizadora de agua en Boca de Aroja. Despliegan Plan República en 727 centros de votación. Repito, 727 puntos de votación. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a hacer un toque de publicidad. A la vuelta seguimos con los mensajes que ustedes nos envían. A través del 0414-082238. A través de Twitter. Arroba Epifaniopetido. A través del WhatsApp. Un mensajito de texto. Para comunicarse con nosotros. Vamos a publicidad. Ya venimos. ¿Te gusta vivir así? Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurán y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercadopisohk. Fin del espacio publicitario. Somos balconía. Seguimos con Desayuno de Noticias. Purchase your checks today. Yo gato por el que no sabe escribir. Y yo por el que escriba versos de amor. De vuelta el Desayuno de Noticias. Buenos días, nos dicen. El Colegio San Francisco Javier está cumpliendo 66 años. Qué bueno. Vaya nuestra palabra, pues, de felicitaciones. 66 años educando la inteligencia del corazón de los paraguaneros. Por aquí nos dicen, nos engañan con el agua. La 1 no había llegado. Revisé a las 4 y media y estaba llegando sin ver si ya se fue. Esto es en el centro, en la calle Ayacucho, entre Panamá y Perú. Perú, entre Penisular y Ayacucho. Me escribe Daniel. ¿Qué problema con el agua, chicos? Ustedes dicen que llega un día y no llega. La gente tiene todas las esperanzas puestas porque como el domingo son las elecciones, la gente piensa, pues, que sí la van a colocar. Así van a colocar, pues, el servicio de agua. Por acá, por acá, por acá, por acá, nos escriben, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy, 3 de diciembre. Esta programación se llevó a cabo en 1992 por la ONU con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Respeto de inclusión ante la discapacidad. Ante la discapacidad somos personas. Me escribe Edgar Pera. Mensaje que me hace llegar a través del 0414-682-2382. Como siempre, recibimos mensaje de Yuri López desde Marcaibo y de Eligia. Señora Eligia, vaya un saludo para ella. Gracias por estar pendiente de nosotros, por enviarnos esas palabras todos los días. Esas palabras tan bonitas. Hoy, por favor, camina junto a mí y no te apartes nunca de mi lado, pues, en ti es donde encuentro la fuerza y el valor que necesito para seguir adelante. Si tú estás conmigo, de nada habré de temer. Amado Dios. ¿Esto quién nos lo envía? Yuri López, desde Maracay. Esto es desayuno de noticias, claro que sí. Hoy, repito, nuestro invitado es Raúl Chirinos, candidato a diputado por el partido COPEI. Hay un saludo para el doctor Roger Saavedra, padre. Abrazo. Saludo, doctor Saavedra. Señor. Señor, que está, pues, pendiente de nosotros también en Desayuno de Noticias. Que hoy tenemos de invitado a Raúl Chirinos, él es candidato a diputado por el partido COPEI. Mientras, Kelly, vamos con nuestros patrocinantes, los que hacen posible el primer programa de la televisión falconiana. 16 años al aire, por lo menos bajo mi conducción. Adelante, Kelly. Hortalizas, mi pueblito. Hortalizas, mi pueblito, en la puerta, Maravén. Allí está Hortalizas, mi pueblito, con la fruta que tú necesites. Lo tiene Hortalizas, mi pueblito, con el sello de calidad de Antonio Meléndez. ¿Quieres cambur? Sí. ¿Qué necesitas? Las zanahorias, las manzanas, las peras. Todo bien pesadito allí, bien limpiecito, bien bonito. En Hortalizas, mi pueblito, en la avenida Yarvides, allí pegadito a Inversiones Búfalos, diagonal al supermercado. El popular de la puerta. Ahí está Hortalizas, mi pueblito. Lo que llegó, señores, para auxiliar a mi gente de la puerta, Maravén. Eso es, Hortalizas, mi pueblito. Villamar, 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 Villamar Suite, en Santa Irene, el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila, en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Proquisú, son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquisú, diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad de Proquisú. No, no te engañamos, no señor, en Proquisú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó, y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como el nuevo. Pixel, Avenida Jacinto, la hará Unicentro Plaza. Pixel, Multicentro Plaza. La hará Pixel, por supuesto que se cumplen todas las medidas biosanitarias. A salir a votar porque Maduro anunció que si perdían la asamblea dejaba el poder. Me escribí en un mensaje de texto a través del 0414 6822382. Buenos días, primo, ¿cómo está? Este es Iván Gómez. Por aquí guapeando por mi salud, le mando un abrazo y beso a mi hija Chiquinquira del Valle en el día de su cumpleaños. Ah, está de cumpleaños Chiquinquira del Valle. Saludos para ella de parte de su padre Iván Gómez y toda su familia. Felicitaciones entonces a Chiquinquira del Valle. No hay cualquier nombre que tiene esta niña. Esto es Desayuno de Noticias, vamos a ir a publicidad. Al regreso vamos a estar conversando ustedes y nosotros con el candidato a diputado de la Asamblea Nacional por el partido COPEI, Raúl Chirinos. Vamos y venimos. Buen día a la vida por aquí, por estos labios. No hay espacio publicitario. Somos balconía. No hay espacio publicitario. No hay espacio publicitario. imposible. Panadería y pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía, degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes, frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. En AME Asistencia Médica, tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica, nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica, afíliese a la tranquilidad. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolay. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Purchase your tracks today. Estamos de vuelta. En Desayuno de Noticias estamos esperando a Raúl Chirinos, candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el partido COPEI. Nos escriben a través del 0414-682-2382, un video que nos envía Rubén Ramos, colega periodista desde la ciudad de Coro. José Rafael González me envía los resultados del béisbol. Bravos de Margarita 3, Magallanes 2, Aragua 8, Anzuategui 4, Caracas 4, La Guaira 3. El Caracas dejó a La Guaira en el terreno con un hit de oro. Y Zulia le ganó a Lara una carrera por cero. Y Magallanes perdió el segundo partido contra Margarita. Bravos de Margarita 3 carreras por 4. Esos son los resultados del béisbol profesional de Venezuela. Repito que nos envía José Rafael González desde la calle Paes de Punto Fijo, desde el centro de la ciudad. Nos envía pues estos detalles de cómo anda, cómo va el béisbol profesional de Venezuela. Interesante cómo los paraguaneros han empezado a hacerse notar el caso de Luis Amaya de Ciudad Federación, que salvó su primer partido, este muchacho, al ponchear nada más y nada menos que a William Astudillo. Se había poncheado 15 veces en 719 turnos William Astudillo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de Venezuela. Una pelusa pues, el muchacho Luis Amaya lo hizo pues frente a este señor Grande Liga. Y César Loaiza abrió por las Águilas del Zulia contra Magallanes siendo cínico. Y un tercio no permitió carrera, aceptó un hit y otorgó dos boletos. Y Osma Marval, que es de la Organización España, se fue de 3-1 en la victoria de los Cardenales de Lara. Información pues, ¿qué nos proporciona esta última? Nos proporciona Tomás Romero Durán. Vamos a un toque de publicidad porque ya llegó el candidato para que entonces pueda pasar al set del estudio. Vamos a publicidad, ya venimos. En el celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Somos Balconía. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias. La recta final, pues, de las elecciones. De las elecciones no, del proceso electoral. Las elecciones son el domingo. Y está con nosotros Rauchirinos del partido COPEI. Ya, pues, el esfuerzo, yo creo que hoy lo que se puede hacer es un remate. Los votos que van, este, bueno, pueden pasar algunas horas por algún convencimiento. Que podrían, pero yo creo que ya eso es cuestión de conciencia de cada quien. Ya el trabajo está hecho. O no está hecho. Una de dos. Para todos los candidatos los que decidieron, pues, aspirar en esta oportunidad a un curul en la Asamblea Nacional. Bienvenido, Raúl, pues, a Desayuno de Noticias. Muchísimas gracias, Epifanio, y a toda la familia de Balconía por esta invitación. Mira, como te decía, a estas alturas ya no hay muchas, o sea, lo que hay es que sacar cuentas y ya tener amarrado todo lo que son los patrones electorales, los patrones electorales, los testigos de mesa, todo eso yo supongo que a estas alturas ya no se puede estar inventando, ¿no? Ya el COPEI debe tenerlo. Sí, sí, por supuesto. Nosotros, realmente el laxo para acreditación de testigos termina el día de hoy a las 12 de la noche. Tienen todos los partidos, tienen la posibilidad de acreditar sus testigos a través del sistema en línea del CNE. Ya, por supuesto, COPEI lo tiene casi en su totalidad, al igual, bueno, que el resto de los partidos de la Alianza Democrática. Pero todavía, esto es parte del protocolo electoral, pero todavía hay mucho, queda mucho por hacer todavía, realmente. ¿Y la enseñanza de esta campaña? Mira, de que la mayor enseñanza es que el pueblo está invisibilizado. En nuestra ruta que nosotros hicimos, escuchando a Falcón, nos dimos cuenta de que la situación es más grave de lo que aparece. La situación es más grave de lo que aparece en los medios de comunicación. La situación es bastante dramática y la situación que vive el pueblo de Venezuela y está lleno de esperanza también. El pueblo quiere cambio, tiene esperanza en un cambio y corresponde. Aún cuando está pasando trabajo. Es que eso es lo que más genera el cambio, realmente. O sea, si lees y si hacen la lectura correcta de lo que ha sucedido, de las dos veces del simulacro, de la intervención del presidente hace días, o sea, te das cuenta de que realmente es imposible controlar a esta inmensa voluntad del pueblo que quiere un cambio. A pesar de las presiones, a pesar del ventajismo, a pesar de todas las circunstancias, el pueblo quiere cambio y quiere salir a votar. A pesar de las divisiones de los cogollos, de la oposición, a pesar de las eventuales divisiones, solo desde arriba, el pueblo abajo está unido y tiene un solo propósito, que es en ese propósito donde COPEI lo está acompañando, que es el cambio, un futuro mejor, el cambio para este país, que pasa necesariamente por cambiar de gobierno y cambiar de sistema. Este sistema que nos tiene empobrecido a todos los venezolanos. ¿Eso fue a medida que avanzó el proceso, el camino hacia las elecciones? ¿O es un sentimiento que tú lo has visto desde el primer día de la campaña, Raúl? Mira, desde el primer día de la campaña. Ahora, desde el primer día de la campaña se ve eso. ¿Qué he visto en el transcurrir de los días de la campaña? En todo este tiempo que ha ido progresando. Es progresivo. Ya la gente no se deja chantajear. Ya la gente no se deja chantajear. O sea, el apoyo es irrestricto. Antes la gente votaba tímidamente o expresaba su opinión tímidamente. Hoy, hoy el pueblo lo recoges en todos los videos que hemos hecho, en las declaraciones que hemos hecho del pueblo, ya lo recoges directamente. No le importa una bolsa, no le importa el chantaje, no le importa la presión, la criminalización. O sea, no. La gente está cansada, agotada. Y eso se vio inclusive en el simulacro. Cuando mayoritariamente la oposición, a pesar de que no hizo el llamado, su propia gente votó en contra. Y esas son las presiones y por eso las declaraciones. Y por eso es que Falcón le toma la palabra y nosotros vamos a salir a votar toda la oposición unida para salir a votar. Movilización para poder enfrentar o buscar los votos de ustedes frente a la gran maquinaria que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, una gran maquinaria, pero que está descontenta. Es una gran maquinaria a la que no se le ha dado respuesta. Ellos son, mira, como el pueblo y como el resto de los venezolanos, vivimos y padecemos la misma crisis económica. Ese estado de calamidad lo vivimos todos. No importa la tendencia política, lo estamos viviendo todos los venezolanos. Y precisamente esa enorme maquinaria, por supuesto, ¿hacia dónde se va a orientar eso? Hacia el cambio que necesita el país. Ese cambio no tiene color político, no tiene distinción. Lo que quieren es cambiar. Me están preguntando que si las estaciones de servicio van a trabajar el domingo. Yo creo que sí, esos son sectores priorizados. Aparte de que ya, pues, la flexibilidad se dio por todo el mes de diciembre y el domingo es un día especial donde deberían trabajar con mayor razón porque tiene que sustituir gasolina la mayoría de los carros y la gente que va a votar. Toda esa logística, por supuesto, que tiene que estar en práctica. Y repito, yo creo que sí, ojalá pues no me hagan quedar mal. Yo creo que sí deben trabajar este domingo las estaciones de servicio. Estamos conversando ustedes y nosotros con Raúl Chirinos. Él es aspirante a un curul en la Asamblea Nacional, respaldado principalmente por el partido COPEI en sus aspiraciones. Pero no solo por COPEI. No, por el resto de los partidos de la alianza. Hablemos un poquito de esa alianza también. La alianza democrática está compuesta por cinco partidos a nivel nacional. Esa es una alianza perfecta al 100%. En el 100% de los municipios, en el 100% de los estados, compartimos una alianza con un propósito común. Los partidos, el Partido Social Cristiano COPEI, el Partido Acción Democrática, el cambio avanzada progresista y cambiemos. Todos estos partidos tienen la misma visión, que es salir de este gobierno y ofrecerle una oportunidad a Venezuela y una oportunidad para el desarrollo. El partido COPEI lleva ventajas por el hecho de que es un partido que está, como se dice, en el consciente y en el subconsciente. La tarjeta, el color, ¿eso no le da cierta ventaja a ustedes al momento, por aquello de como se hizo ahora el tarjetón, de la manera para marcarlo? Aparentemente COPEI tendría su ventaja sobre el resto de algunas organizaciones. ADE también tendría esa ventaja, ¿no? Bueno, yo lo que creo... Que aparentemente las lleva a las dos Raúl Chirinos. No, mira, yo creo que la mayor ventaja que puede tener esta Alianza Democrática es ese ejército de hombres y mujeres que han salido a la calle a trabajar. COPEI, por supuesto, la ventaja que tiene es que es un partido con una formación histórica, con una formación ideológica, y tenemos un proyecto de país absolutamente diferente a lo que estamos viviendo nosotros ahorita los venezolanos. Nosotros creemos en el bien común, en la dignidad de la persona humana, no creemos en un Estado totalitario y hegemónico, creemos más bien que el Estado y los funcionarios del Estado deben servir al pueblo venezolano, si no, no tiene ninguna concepción. Ese es el pacto social, esa es la obligación de los partidos políticos, y esa es la obligación de todo gobierno en ejercicio de funciones democráticas. Creemos en la descentralización, creemos en la concentración de los poderes públicos, creemos en la autonomía de los poderes públicos y la correcta división de esos poderes con un objetivo común, que es el crecimiento de Venezuela. Creemos en el desarrollo social, pero en el desarrollo sustentable. Fíjate que a propósito de eso que acabas de mencionar, la descentralización, creo que debe ser un tema esencial en la nueva Asamblea Nacional, porque eso da para que tengamos que cambiar este modelo económico. Esto hay que cambiarlo. Por supuesto, no solamente... Y mientras sigamos con eso, de que tengamos que para cambiar una guaya, hay que pedir permiso a Caracas, una guaya que se quemó el Andrés Eloy, que allá ni siquiera en Caracas van a saber dónde queda el Andrés Eloy, no tienen ni idea, pero aquí en la alcaldía de repente pudieran saber, o en la gobernación también. Mira, fíjate bien... Hay que descentralizar. Sí, hay que descentralizar absolutamente todo y desconcentrar también, que eso no hemos avanzado en eso, pero es una propuesta muy vieja, que la desarrollamos cuando estuvimos participando en el año 2000, en el año 1999, con el tema de la constituyente. La desconcentración es muy importante, pero además quiero darle un dato. Nosotros debemos modernizar y transformar la ley que implica la participación del Estado con la conformación de las empresas mixtas. Ahí el Estado, la participación que tiene el Estado puede ser desde cualquier ángulo, es decir, que hasta el poder municipal puede tener empresas, puede tener asociaciones mixtas con el privado, pero además no en una proporción de 50 o 51%, conservando la administración de esas empresas, no. Tiene que ser, puede ser hasta el 10%, no tiene que haber límite. ¿Por qué? Porque fíjate lo que está sucediendo, el tema de los transformadores. Aquí Venezuela y sobre todo Farcón tiene un tema con los transformadores. Eso es increíble, o sea, es que no tiene sentido que teniendo una zona franca industrial aquí no se haya pensado en montar una fábrica precisamente de transformadores. Teniendo aquí la zona franca, teniendo tremendas instalaciones que se están perdiendo ahí y están siendo subutilizadas. O sea, y el Estado teniendo un requerimiento. Bueno, los invito a eso, los invito a eso, al llamado a los empresarios a formar aquí una empresa, bien sea mixta o con capital probado, privado, y les aseguro, una vez que seamos electos y con la bendición de Dios por delante siempre, vamos a trabajar sobre ese potencial, porque es un potencial de negocio además de que beneficia al pueblo de Falcón. Y eso no depende del poder central. Lo que pasa es que muchas veces se buscan excusas, muchas veces se buscan excusas y no se le responde al pueblo de la manera correcta. A propósito de eso que tú hablas, que no precisamente debe ser el 50, esa cantidad, hasta donde yo sé los últimos acuerdos en turismo firmados por Cuba con España, creo que son 60, 40, pero 60 para España, para el gobierno español, y 40 para el gobierno cubano y para empresarios extranjeros. Entonces fíjense que hasta la apertura, hasta Cuba tuvo que ponerse las pilas, porque si no va a perecer y van a dejar de darse la dulce vita, la gente allá en Cuba, los castros. Claro, fíjate bien, es que es interesante eso, porque hay que ver el modelo, que estamos hablando de concesiones, estamos hablando de creación de empresas mixtas, o sea, jamás es lo mismo aunque es parecido, pero sí, igual lo que pasó con Cardón 4, o sea, son... No es lo mismo, pero fíjate... Pero se parece. Se parece, y fíjate, porque de repente algún político dice, no, pero ¿cuándo el gobierno va a aceptar eso? No, fíjate en el ejemplo de Cuba. Claro. Sí, que no estoy poniendo a Cuba como un ejemplo que debamos seguir todos, porque el modelo cubano se sabe que fracasó. Pero más fracasado está este modelo. Exacto. Porque ellos no tienen ni siquiera ni la séptima parte, ni la décima parte de los recursos que tiene el Estado venezolano, que tiene Venezuela, y sobre todo ellos no tienen una industria petrolera que el gobierno acabó y desmanteló. Es muy diferente. Una de las mejores del mundo. Por supuesto, estaba entre la primera, entre las... por lo menos las tres primeras. Exacto. Coincidimos. Para que vean que no es mentira. Vamos a ir a publicidad, al regreso seguimos conversando con Raúl Chirinos. Descentralización, creo que es un tema a desarrollar de aquí en adelante. Los planes, la revisión de algunas leyes y el regreso de, por ejemplo, la pesca. Porque tanto empleo, señores, que se desintegró. Revisar algunas cositas, la ley de zona libre, que ya se... Ampliación de la zona libre. Exacto. Creo que darle la vuelta porque hay que adaptarla a estos tiempos, lo que es la ley de zona libre. Vamos a publicidad y ya regresamos conversando. Ustedes y nosotros con Raúl Chirinos, el afir a ser diputado a la asamblea nazista. Voto lista. Voto lista. En el estado falcón. Por supuesto, regional. Sí. A publicidad ya venimos. Fue difícil de cumplir. Como no encontré la gaita, yo mismo se la escribí. Como no encontré la gaita, yo mismo se la escribí. Maraca quiere una gaita, una gaita de verdad. Fíjate a la Toromoto y a la Chinita Chiquinquera. ¿En dónde están los gaiteros que tanta gloria le han dado? Al pueblo maracaibero, Simón, Atorfo y Ricardo. Al pueblo maracaibero, Simón, Atorfo y Ricardo. La gaita es de Maracaibo, Zuliana como no hay dos. Y el pueblo venezolano la escucha con devoción. Pero a cantar en sus gaitas la bella de Dios Zuliana.